Música Acá estamos en Sevilla, haciendo un vuelito para sacarnos las ganas, ya que en las montañas hay mucho viento y nos venimos a sacar las ganas acá. Música Nosotros empezamos en Quilmes, tirándonos desde el techo del fondo de casa al pasto, primero con una sombrilla, después con dos sombrillas. Hoy en día estamos acá, en Sevilla, volando en las pequeñas montañitas que tenemos acá alrededor, aunque los vuelos de altura se hacen allá en las montañas que se ven allá en el fondo. Música Este parapente que estaban viendo es un parapente viejo, que lo uso yo acá para arrastrar por el campo y que me da igual si se rompe, porque las velas de competición no son para usar. Por acá son para usar, más que nada, en los vuelos de montaña. Música 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 Ustedes seguramente que a mí no me vieron nunca, pero a mis hermanos Pato y Tommy, que son skaters, de hecho Pato es campeón de ahí de Argentina y tiene el e-park. Ellos siempre se dedicaron más que nada a los skate, pero mi pasión siempre fue volar, estar en lo alto de todo esto. Música Música